Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradoras, conspiradores. Bueno, el día de hoy, si les parece, podemos abordar un tema picante, un tema, pues yo diría, muy importante en la historia de México, porque ahí comienza realmente el proceso educativo, encabezado por el presidente Obregón, bueno, pero claro, con la asesoría, el consejo de José Vasconcelos, un hombre de unos claroscuros verdaderamente impresionantes, que vamos a analizar en esta mesa, ¿no? A mí me gustaría adelantarme nada más con una sola cita, a partir de que llega, se crea la Secretaría de Educación en 1921, Educación Pública, se empiezan a construir mil escuelas al año, gracias a Vasconcelos, con el apoyo del presidente, claro. Pero yo me pregunto, y con esto concluyo, ¿qué hubiera pasado si en los 34 años de dictadura porfirista el tirano hubiera construido mil escuelas al año? Ay, ya 140 años del nacimiento de este prócer para muchos, y político con el que se está o no se está de acuerdo, yo creo que lo que dices, Paco, va por ahí, es el gran educador. José Vasconcelos, para mí, es el gran educador, y bueno, lo pongo en la mesa. Sí, sin duda hizo muchas cosas interesantes, como las misiones culturales, que tuvieron, que fueron un relámpago, relámpago extraño, que ya iremos poco a poco desmenuzando, para no adelantar. Pero yo creo que reducirlo nada más a fue el primer secretario de Educación Pública, es minimizar mucho. Creo que es el mexicano que intelectualmente define la primera mitad del siglo XX, después de la Revolución. O sea, tiene su obra, y lo vamos a analizar, literaria, la autobiografía, su participación en la Revolución, no, es mucho más que nada más la Secretaría de Educación. Alfonso Reyes, Justo Sierra, pero bueno, quiero decir, no era el único. No, 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 pero a mí me parece que uno de los más brillantes. Y una candidatura y un fraude que le roban, también valen la pena. Yo brindo por la educación. Yo también. Yo brindo por Vasconcelos, el prócer. Yo, yo me, yo, desde aquí. Bueno, sí, queridos amigos, es muy importante analizar la figura de Vasconcelos. Sí, tiene razón, Alex, que sí, fue una de las figuras centrales en el, en la evolución cultural de México en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero me encanta una expresión de él, tengo varias, ¿no? Que dice, por ejemplo, en México no hay literatura porque casi nunca se dice la verdad, ¿no? Es una afirmación tremenda, ¿no? O sea, casi nunca se dice la verdad. Y la literatura no tiene que ver con la verdad. Pero, perdón, ahí sí te podemos entrar en una discusión. En una clase extraña. Pero, no, sí, pero que sí quiere decir, dice, la literatura debe ser fundamentalmente protesta. Pues, sí. Yo creo, yo creo que creo, bueno, empezando por ahí, este, casi nunca se dice la verdad, con independencia que lo haya hecho Vasconcelos o no, pues es importante. ¿Qué tanta verdad hay en la Odisea o en la Iliada o en los nueve libros de la historia de Heródoto? No, lo que quiero decir es que los mexicanos no son los proclives a la verdad. Pero, pero no tienen que ver con la literatura, bueno. Es bueno. Es otro boleto. Oye, es un... Pero está interesante. Está interesante. Porque hay por donde... Oigan, ya es un personaje que nace nuevamente en Oaxaca. ¿Qué tiene esa tierra que, nuevamente en Oaxaca, 1882? Eso es cierto. 10 hijos, qué curioso, ¿no? Además, qué brillantez va a tener. Fue uno de los 10 hermanos de un matrimonio que el padre será un agente de aduanas. Eso le abrirá el mundo, le abrirá otro tipo de cosas. Y de una mamá sumamente religiosa y una figura que va a ejercer una influencia definitiva en toda su vida. Además, tiene una historia curiosa sus primeros años de educación, porque estudia en Miguel Paz, por ejemplo, pero también en Campeche. Y luego acaba en Toluca, o sea... De hecho, es casi accidental Oaxaca. Sí. Porque a Oaxaca no regresa, es recién nacido y se va a Miguel Paz. A Miguel Paz. Porque el papá es... Agente de aduana. Y él regresa a Oaxaca hasta 1924 para lanzarse como candidato a gobernador. Exacto. O sea, prácticamente nunca había estado en Oaxaca. No, ahora, y en esa infancia, porque como dices, Alejandro, escribe absolutamente de todo. Y escribe en su biografía que él vivirá apanicado en esos años jóvenes que lo vayan a raptar los apaches. Hay que empezar a entender ese personaje, ese niño que además, vinculado a la madre, llega a los 18 años finalmente a estudiar a la Ciudad de México. Realmente es muy joven. Y no dejará de escribirle a su madre cartas maravillosas. Y yo creo que se hace como un alter ego, se hacen dos vasconcelos. El hijo de su mamá, o sea, porque era un hombre realmente vinculado a su mamá. Se buscaban todas las mujeres a su mamá y a su pareja. Claro. Y la primera relación será el infortunio para la esposa justamente porque por cumplirle a la mamá se casará en un matrimonio donde no habrá amor. En fin, contra ese otro hombre lleno de luces, lleno de este pensamiento maravilloso que encuentra en la Escuela Nacional Preparatoria. En fin, es un personaje que en la juventud es muy rico. Y de odio, y de odio. Y fíjate esta declaración. Dice, este pueblo mexicano, respondió el caudillo cultural, no merece que yo sacrifique una sola hora de mi sueño. Es un pueblo de traidores y de cobardes que no me merece. Demasiado hecho por redimirlo. No volveré a ocuparme de él. Pero es que entonces, ya lo veremos más adelante. En el 29, claro. No, eso es cuando regresa del exilio ofendido. Y él siente que lo traiciona México después de las elecciones del 29. Exacto. Porque él esperaba que se levantaran. De hecho, proclama como Madero el plan de Guaymas del 1 de diciembre, después de las elecciones. Y nadie lo sigue, lo dejan solo, se va al exilio y va a regresar hasta el 38. Cuando regresa es cuando ya vemos a ese ultraconservador, ya totalmente amargado, totalmente enojado con todos. Y de hecho, por eso él pide que cuando muera, no lo sepulten en la rotonda de los hombres ilustres, en ese entonces llamada así, sino en la catedral. Y por eso estaba sepultado en la catedral. Porque dijo, si el pueblo mexicano y el gobierno quieren darme un honor, tiene que reconocer que yo gané las elecciones de 1929. Si no es así, no quiero ningún tipo de reconocimiento de nada. Y entonces su familia lo llevó a sepultar a la catedral. Y por eso hizo esta declaración tan tremenda. Ahora, lo que sucede en 1929 no fue cosa fácil para ellos, ni para todos los que realmente juraban que democráticamente México, tras la revolución, ya estaban listos para tener elecciones así. Se muere el joven del campo, lo asesinan en esta represión. Antonieta Rivas Mercado, que había conocido también ya Vasconcelos y ya tenían una relación amorosa, le da dinero, digamos, apoya la campaña. Sienten que les roban, y voy otra vez, ese México que Antonieta pensó que iba a ser, ese México que pensó Vasconcelos. Sufragio para la mujer, educación. No, ojo, no, sufragio para la mujer negativo. Cuando se discuten en el Congreso de Yucatán las leyes para el sufragio para la mujer y para la igualdad de género, él está en contra. Absolutamente. Le hace creer, claro. Cuando está en la campaña, ella cree que va a ser un México ya listo para las mujeres. Pero negativo pareja. Negativo pareja, claro. Y finalmente vendrá la desilusión. Yo creo que la primera a la que se le viene abajo esta grandísima figura, pues es a Antonieta, perdón, a Rivas Mercado. Lo que pasa es que vivía la ilusión permanente. Sí, también. O sea, sí, o sea, a ver. Pero bendita ilusión. Vasconcelos sabía que se enfrentaba a, les llama huichilobos a calles. Calles. Nada más y nada más. Bueno, es el símbolo, bueno, es el nombre, digamos, hispanizado de huichilobos. Entonces, él se sentía realmente el elegido. Era una soberbia intelectual por encima de todos. Creía que no lo merecía el país, pero se iba a sacrificar en la elección del 29. Por eso no es gratuito que el Domingo de Ramos, en la campaña del 29, haya decidido entrar a la Ciudad de México en Domingo de Ramos. Como Cristo, y además su gran discurso de ese día, que era la llegada a México en la campaña presidencial, es sobre Quetzalcóatl en su lucha contra huichilobos. ¿Quién era Quetzalcóatl? ¿Hay algún psicoanalista en el público, por favor? Gabriel Amistral, Benito lo dice, justamente en esa década de los 30. Yo regresaría para un poco de los claros. O sea, yo era rector de la universidad, antes, rector de la universidad, donde aprende y entiende la lógica de la educación y de la educación pública para ser posteriormente nombrado secretario de Educación. Y aquí es donde tenía muy... se sentía un prócer. Ese es el tema, por un lado. Las misiones culturas. A ver, hace cosas maravillosas. Trae a todos los grandes muralistas de su tiempo que simultáneamente crean un sindicato. Todos ellos gente de izquierda y él no. Y bueno, eso hay que agradecérselo, ¿no? Porque todos los murales de la Escuela Nacional Preparatoria están hechos por esta pléyade de genios. Y luego las misiones culturales. Imprimir miles de hileadas, odiseas, este... Hasta los evangelios. Hasta los evangelios. Y mandados a las comunidades más remotas para que se convirtieran en qué? En... Claro, pero eso... A prender las chimeneas, porque nadie sabía leer. No, pero rapidísimo. Fue un acto heroico y no tilpérrico. Y utopía. Por eso le decía Obregón, por eso le decía Obregón, ¿sabes qué, José? Lo que tienes que hacer es aventarles un pan o una tortilla en lugar de las obras de Sófocles. Es decir, nunca van a leer... Y claro, Obregón era muy práctico, ¿no? Digo, estás tirando el dinero porque nunca van a leer. Yo creo que eran las dos, Paco. Yo creo que eran las dos. Y ahí es una cosa que tenemos todavía pendiente, porque no nada más es, obviamente, lo básico. Pero también la educación es importantísima. Vuelvo a Gabriela Mistral en los 30, porque es el claroscuro que quiero enfatizar. Sí es un gran profesor, lo sigue absolutamente y se desilusiona con el político que llegó a ser. Eso es lo que me parece que Vasconcelos será siempre como personaje. Como el gran embajador, como el gran... Es una cruzada la que hace realmente por la educación. Paco, qué bien que les dieran el pan, pero también que les dieran la educación. No, no, pero lo que pasa es que eran obras muy sofisticadas, filosóficas, que requerías una preparación importante para poder entender una obra de esas. Bueno, pues los maestros que se fueron todos los maestros a... Bueno, comenzamos por ahí. Pero mandó una gran cantidad de maestros rurales. Primera vez que en México se tenía interés, ¿no? Que tú decías, ¿no? En la época del porfiriato no se tuvo ese interés. Mandar a profesores, a maestros con una dedicación. Vete a la sierra a enseñar a leer y a escribir. Eso fue Vasconcelos. Ay, va, seguimos con claroscuros. Es que de repente... Tiempo. Estoy pensando en la declaración esta del pueblo de México, pero simultáneamente escribe toda esta teoría sobre la raza cósmica. Que es bastante racista. Que es bastante racista. Absolutamente racista. A ver, vamos a... Claros. Claros. Más atrás, porque insisto, a ustedes les gusta mucho el Vasconcelos de los 20 para adelante. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes tres. Ahí te va. Vasconcelos, para empezar, es de los fundadores del Ateneo de la Juventud. Sí. Los que cuestionan por primera vez... Al positivismo. Al positivismo. Luego, es el redactor principal del Antireleccionista, porque se une la campaña de Madero en 1909. Y durante como tres o cuatro meses dirige el semanario que luego lo van haciendo quincenal. Luego una vez al mes y luego no desaparece el porfiriato, el antireleccionista. Se suma la revolución de Madero y es el único de los que triunfan con él que no acepta ningún cargo. Porque para él lo importante era ser abogado, de hecho pone su despacho en la calle de Gante. Y entonces le dijo, de ahí yo junto a Lana en unos años y puedo dedicarme a escribir y a la filosofía, que era lo que verdaderamente creía. Fue agente confidencial de Madero en Estados Unidos durante la Revolución. Fue consejero de Madero sin recibir un peso durante la presidencia porque se reunía, se veía en todo eso. Luego estalla la revolución contra Huerta, es agente confidencial de Carranza y luego rompe con él por autoritario. Y termina siendo el que le da la justificación a la Convención de Aguascalientes de por qué era una asamblea soberana. Y es increíble porque a pesar de que no lo dejaron entrar a él como miembro participante de la Convención, porque solo se permitían militares con tropa y ningún civil, entonces es cuando él hace la justificación total de por qué tenía que ser soberana y por qué si era un poder del cual podía emanar los tres poderes de la Federación. Pero esperen, esperen, hay mucho todavía que hablar de José Vasconcelos. Acompáñenos después del corte. Acompáñenos después del corte. de Carranza a ocupar la Secretaría de Educación Pública. No, la rectoría de la universidad desde donde creen. Pero antes había sido, acuérdate, fue director de la Escuela Nacional Preparatoria. Es decir... Secretario de Instrucción Pública y Villas Artes. Sí, no, no en San Miguel de Fonso. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, no. Él estudió ahí. No, pero estudió ahí. Sí, no, pero no lo fue. No, no, fue rector de la universidad. Y según yo, de él, la universidad dependía de la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, bueno, pero antes, a ver, habría que checar el dato. Pero bueno, a ver, lo que yo quería es volver a los claros, porque aquí tengo de los sueños de él. Dice, capacitaríamos a los maestros para enseñarlos a enseñar. Y lo hace y los manda, claro. A los estudiantes les enseñaremos a estudiar. Ningún alumno mexicano se le ha enseñado jamás a aprender. Alimentaríamos debidamente a los chiquillos para que no se durmieran encima de los pupitres. Advendría el progreso cultural, la evolución material. Nos convertiríamos de la noche a la mañana en la capital de la ciencia, el centro mundial de las artes. Crearíamos bibliotecas populares y le daríamos vida a los departamentos de Bellas Artes. Publicaremos autores clásicos. Fundaríamos la revista El Maestro. Promoveríamos la escuela y las misiones rurales y propiciaríamos la celebración de la primera exposición del libro. En cada jardín habría una escultura. En cada parque se leerían poemas. En cada aula se forjarían a los mexicanos del porvenir con arreglo a lecturas de grandes literatos. En cada hogar habría una pequeña biblioteca que alojaría a los filósofos incunables de todos los tiempos. Aprenderíamos a pensar. Nos acudiríamos con conocimiento de los traumatismos de nuestra historia. Nos desprenderíamos los complejos de inferioridad. Razonaríamos con talento e imaginación tal y como era usar en las grandes potencias. Haremos el milagro intelectual mexicano. Pues es un sueño hermosísimo. Es hermosísimo. Y hay unas cosas que sí se materializan. A ver, no, no diga así. Era una maravilla que tuviera esa idea, ¿no? Lo que estás diciendo, sí se materializa en el muralismo. Perdón. ¿Y en eso? No, el muralismo. Porque además el muralismo sí, ahora lo vemos como esa época que todo mundo y todos los turistas vienen a visitar. Pero la fuerza que tuvo, a mí me parece similar a la fuerza que tuvo, por ejemplo, la evangelización, que para enseñar la nueva religión, para enseñar a leer, para enseñar, todo era, digamos, en los muros. Me parece que eso fue muy revolucionario de parte de él. Sin duda, pero más revolucionario de parte de los muralistas. Yo no estoy seguro. No, no, obviamente, pero juntar el talento... A ver, de acuerdo. Es porque él lo hizo. ...que estuviera de acuerdo con lo que se presentaba en esos murales. Yo tengo... Seguramente no. ...dudas enormes. Pero lo de José... ...que aparece de repente en uno de los murales de Rivera, ahí abajito, Marx y Lenin, seguramente le causó... Sí, bueno, claro. Claro, lo dejó ser. Y eso es una luz muy grande. Sí. Sí. Pero eran, los muralistas eran ideológicamente consistentes y claros de sí mismos. Y él no, él empezó a dar bandazos. No, bueno, pero ya con los años... No, pero yo creo que en ese momento, él sí le agarra un férreo, un feroz... Odio al comunismo. ...al comunismo, pero después... Sí. ...en esos años, él vivía esa utopía, la que nos acaba de leer Paco. Sí. O sea, entonces si era... Que es la república... Porque lo importante no era Marx o Lenin, sino para Vasconcelos, era la idea de que finalmente México se encontraba, se reencontraba a sí mismo. Y por eso crea El Maestro, la revista, y por eso hay un... Manda a construir un estadio nacional, y por eso los desayunos escolares y las bibliotecas ambulantes. O sea, toda una idea que además se completaba con la idea de los artistas para recuperar, que fueron los años en que se recuperó, o más bien, se descubrió la mexicanidad. Exacto. Sí. Claro. El edificio es criollo. Claro. Pero además, el problema es que luego renegó de eso. Por ejemplo, ya cuando llega Amargado, hay dos franceses que son totalmente patéticas. Dice, solo un pueblo tan mentecato como el mexicano seguiría a una piruja como la Adelita, refiriéndose a la canción. Qué desafortunadas declaraciones. Y la otra dice, el traje de charro es mexicanidad barata. Porque todo lo popular estaba lejos. Es un bandazo. Hay un programa de televisión en los años 60, se llaman charlas históricas con Vasconcelos. Vasconcelos, perdón, se hacen muy populares en la década de los 60, y además ganan un premio ahora hace como 15 años, donde él habla justamente de ese Vasconcelos que no queremos conocer. Y habla férreamente y se opone a muchas cosas que había hecho cuando era joven. Charlas mexicanas se llama el programa y vale mucho la pena. De pronto tiene unas cosas muy rescatables intelectualmente, porque como escritor, como intelectual, el análisis que hace de la historia de México es filosofía, Benito. Estoy de acuerdo contigo. Vale mucho la pena verlo. Charlas mexicanas y ver a ese personaje ya amargado, ya viejo. No estaba con Galvez y Fuentes. No, estaba con Alfonso Junco. Con Junco. Estaba con Junco. Y había otro historiador y lo patrocinaba Brandi Evaristo I de la Casa Madre. De la Casa Madre. Don Evaristo. No, son una joya estos programas. Son seis programas, ni duró tanto. Pero habla mucho de lo que es este personaje porque además en su vida privada vuelvo a lo de los matrimonios porque sí lo va a perseguir el que el hecho de haberse casado con Serafina sin amor, él va a tener un amor prohibido con una mujer, Arismendi, Josefina Arismendi. Elena. Elena Arismendi. Y eso va haciendo también un hombre amargado, un hombre que no es feliz por esos atavismos personales y esa religión que siempre tuvo a cuestas. Perfíjate que él no sabría que Obregón y Calles habían asesinado, mandado a asesinar a Carranza. Él no sabría que mandó a asesinar a Pancho Villa, él no sabría el crimen de Huitzilag. Serrano. Serrano. Claro que lo sabía, a ver, y sin embargo... Pero a ver, sí, estoy de acuerdo y yo creo que por eso renuncia. Lo de Huitzilag ya no le toca a él, él ya está incluso en el segundo exilio. Sí. O sea, él está fuera del 24 y regresa el 29 para la campaña. Pero el asunto de Carranza, yo creo que incluso si supo, lo aprobó. Porque él estaba, y él lo cuenta en sus memorias, estaba muy herido de que Carranza no le permitió regresar a México a despedir a su papá cuando agonizaba. Eso lo cuenta él en Ulises Criollo, La Tormenta, según yo, debe ser La Tormenta o en El Desastre, que es el tercer tomo. No es el segundo, entonces, La Tormenta. Y luego viene El Desastre y El Proconsulado, que son los cuatro volúmenes autobiográficos. Yo creo que ese lo ha de haber dicho y ahora sí, viejo Barbas de chivo. Siempre conflictuado con sus creencias religiosas, personales, familiares. Eso va a ser un hito en su vida. Pero ahí te va otra vez. Cuando tú lees el original, y te voy a decir, lo que pasa es que estuve 12 años con Krause trabajando Vasconcelos, entonces nos metimos hasta la pared de enfrente. Que hay un documental fantástico, no se lo pierdan de Krause sobre Vasconcelos. Bueno, hay un momento, yo creo que las memorias son las pocas memorias donde él verdaderamente se muestra como era y habla de su amante y habla de de la esposa y habla de de todo lo que nadie diría en su... Exacto. Generalmente las memorias son autocomplacientes. Yo fui y hice maravilloso. Y autocensuradas. Exactamente. Bueno, para que vean cómo cambia totalmente de un momento a otro, él las publica en el 38. Cuando la saca Yus, ya cuando él tiene esa regresión brutal en los años, a finales de los 40, principios de los 50, al catolicismo de su madre, hay una edición de Yus y él pide que expurguen todos esos momentos donde las descripciones sensuales y sexuales de Elena Dismendi que en la memoria, en las memorias se llama Adriana para que la puedan ubicar. Adriana es Elena Dismendi y entonces es un Vasconcelos, haz de cuenta, trasquilado, ya totalmente... Derrotado, que va apoyado al nazismo. Bueno, llega al extremo de decirle a Calles con el que se reconcilia de manera increíble en los últimos años para decirle vamos a darle un golpe de estado al trompudo. El trompudo era Cárdenas, el que había expulsado, había sido expulsado nada menos que Cárdenas había expulsado a Calles y entonces dijo es el momento. Sin embargo, Calles le dice no ya, tranquilo, ¿no? Pero, y sí, después de todo, el día de las exequias, él está presente a un lado del ataúd con todo y el coraje que le había tenido a... Funda con el dinero de la embajada nazi en México con Müller, Müller que es uno de los agregados de prensa de la revista Timón y con ella se acerca a otros que también coquetearon con el nazismo como el doctor Atle. Le aplaude a Hitler brutalmente. Sí. Y fíjate, es muy curioso, el primer número y eso es solo una cosa que igual nadie pasa desapercibida para mí me llama mucho la atención. El primer día, el primer número sale el 22 de febrero de 1940, es decir, el mismo día del asesinato de Madero. Obviamente, años después, pero él era de los que realmente se compraron la idea de Madero de 1910, 1911 y para mí ya era como el haber borrado ya cualquier pasado democrático, maderista. Ahora, y en su personalidad había un tema místico, porque si al final de su vida trata de enmendar, él escribe que una de las cosas más duras por las que pasó fue el suicidio de Antonieta con su propio revólver en París. Siempre se le ha achacado que fue por culpa de él. Ya hemos hablado muchas veces que Antonieta es un personaje mucho más complejo, como para decir se mata por amor, pero lo que le toca a él, lo que le toca a Vasconcelos es sumamente lapidatorio, lo va a perseguir durante toda su vida y en últimas fechas, ya en su segundo matrimonio, se casa con una pianista, está encontrando como la paz del final de su vida, busca a Donald Antonio, al hijo de Antonieta para explicarle las razones, lo que sucedió, porque creemos que se queda con él. Tú me quieres, soy indispensable para ti. No, nadie es indispensable. Bueno, no va el hijo y nunca sabremos en realidad por qué. Solo para despedir esto, dijo el mandatario alemán Hitler es el hombre más grande que han producido los siglos. La verdadera grandeza está en los directores de hombres y Hitler es el más grande de todos ellos. Ahí se los dejamos de tarea. Hitler, acérquense, léanlo. Quedémonos con los claros de Vasconcelos. Sí, sí, me parece muy bien. Salud por la tetralogía. De memoria autobiográfica de Vasconcelos.